¿Cómo está? Les saluda amigo y servidor Brandon Cruz. Usted ya me conoce, periodista de aquí de Tamaulipas, de la zona. Hoy quiero platicarles sobre lo que está pasando en política y vienen cosas peores. Hoy hubo desbandada en el Ayuntamiento de Ciudad Madero. Usted sabe, me gustaron mucho las palabras del buen Beto Ábalos, quien hasta hoy era el encargado de lo jurídico, el apoderado legal, como usted le quiera llamar. El abogado de ahí del Ayuntamiento, pues, pieza clave en una administración. Es uno de los puestos que yo pienso que deben de cuidarse. El joven Ábalos no es mal abogado, no es que desconozca las leyes, al contrario. La persona que conocemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, hoy, desafortunadamente, hoy se dio cuenta de ese término que yo utilizo mucho, que se llama congruencia. Dijo hoy que renunciaba porque no había congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es un término que yo periodísticamente utilizo muchísimo, ¿eh? No podemos decir una cosa y hacer otra. Ahora, mire, yo le digo, no solamente fue él. Habla de cinco o seis personas más que tienen batuta, que tienen lugares que traen información del Ayuntamiento. Y que en estos días estoy segurísimo que se van a ir, que se van a generar más, más desbandadas. ¿Por qué? Pues porque no hay congruencia. Yo puedo decir mil y un cosas, pero mis acciones me van a representar siempre, siempre. Entonces, usted tome en cuenta esto, lo que está pasando en política. Esta es mi editorial, un día en la vida, como siempre se la presento, un día en la vida, de Brandon Cruz, amigo y servidor, siempre. Y bueno, se les está haciendo bolas el engrudo, ahí en el Ayuntamiento de Madero. Siguenle echando ganas para llegar a ningún lado. Les agradezco muchísimo. Les reitero, mi nombre es Brandon Cruz y esto es Un Día en la Vida.